PENAS O MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA SATURACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado inicio en Ceuta a un curso donde se verán a fondo hoy y mañana las diferentes penas alternativas a la entrada en prisión. El director del Centro Penitenciario de Ceuta, Francisco Delgado, presentó este curso y habló de los beneficios de este tipo de medidas, como son la sustitución de las penas con multas o los trabajos comunitarios, que al final evitan el desarraigo del penado con su entorno. Son unas penas las medidas que están tomando muchísimo ajo, porque fundamentalmente se trata de trabajos en beneficio de la comunidad, sustituciones de la condena, que fundamentalmente lo que hacen es que el penado no va a ingresar en prisión y va a poder cumplirla en su entorno familiar, personal y social, lo cual de alguna manera evita el desarraigo. Miriam Tapia, Subdirectora General de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, fue la encargada de abrir estas jornadas destinadas a diferentes agentes sociales relacionados con la institución penitenciaria, donde explicó los beneficios de estas nuevas medidas del siglo XXI, que evitan la entrada en prisión de la persona condenada. Intenta evitar el ingreso en prisión de la persona que ha sido condenada, para cumplir en unas medidas alternativas, como se llaman, que suponen su cumplimiento en sociedad, en la comunidad, para la comunidad y por la comunidad. Venimos aquí a hacer esta apuesta por penas del siglo XXI, cumplimientos del siglo XXI y queríamos tener la oportunidad de, en este entorno de la ciudad autónoma de Ceuta, poder intercambiar impresiones con distintos agentes sociales que colaboran con la institución penitenciaria para el cumplimiento de estas penas y medidas alternativas. La finalidad de este tipo de medidas es reducir el ingreso en prisión de los condenados por penas mínimas de uno o dos años de delitos menores. Tal y como explican desde instituciones penitenciarias, en 2017 se aplicaron 20.000 condenas alternativas, cuyos penados no ingresaron en prisión, reduciendo en 50.000 la población penitenciaria. En el año 2017, a 31 de diciembre, las últimas estadísticas oficiales que hemos publicado a través del Instituto Nacional de Estadística, hablaban de cerca de 125.000 mandamientos ejecutados por la institución penitenciaria en penas alternativas. 125.000 mandamientos. No olvidemos que en los últimos años, solamente en suspensiones de condena, la población penitenciaria ha descendido en más de 20.000 personas, porque antes ingresaban en prisión para cumplir esas penas cortas de prisión, penas de unos dos años, menos de dos años de prisión, y ahora pasan a la medida alternativa. Y actualmente tenemos una media de 51.000 internos, frente a esos 70.000 de hace unos años. En la ciudad de Ceuta, este año han repuntado el número de casos en los que se ha aplicado alguna medida alternativa, contabilizando 46 penas aplicadas en lo que va de año, frente a las 50 que se dieron en la totalidad del 2017. En lo que va de año, por ejemplo, llevamos 46. El año pasado, por ejemplo, 2017 fue un poquito más bajo. En total, el año no llegaron a 50. Este año ha repuntado. En total, el año pasado, el año pasado, la población penitenciaria ha